Es un tema complejo de abordar, porque depende de qué lugar del mundo vengas, te va a parecer súper segura o súper insegura. En mi experiencia, después de vivir cuatro años acá, es una ciudad segura, yo tengo una pareja mujer, las dos volvemos a la madrugada, ella puede salir por su parte, yo no estoy controlando si le pasa algo a la noche. Voy tranquila, ella va tranquila. Para mí eso es seguridad, estar caminando, como decís, con el móvil o la cámara, porque hablando para YouTube, y estar tranquila, para mí eso es seguridad. Pero como todas las grandes ciudades muy turísticas, si vas a andar por una zona turística, estate atento, no te regales. Móvil en el bolsillo, estate atento, estate chequeando las cosas.